Hablemos un poquito de política. Usted es una mujer del radicalismo. Queríamos saber su mirada de la gestión, de los primeros pasos, de la gestión provincial y también alguna reflexión sobre los primeros meses de la gestión del presidente Miguel. Bueno, la verdad que nosotros empezamos la gestión en diciembre con el gobernador Maximiliano Cullaro, nosotros tenemos la gestión provincial con una actividad intensa, acompañando e impulsando un paquete de seguridad, un paquete legislativo. Aprobamos en diciembre más de 16 proyectos de seguridad de toda índole de emergencia en seguridad para que los patrulleros estén donde deben estar, para que se les doten los patrulleros policías de los recursos, los equipos, las municiones para poder trabajar, el respaldo político para poder actuar. También, después de tantos años, pudimos adquirir una ley de microtráfico, que es una ley para que la justicia provincial, para que la policía provincial pueda actuar deteniendo la narco-criminalidad y no tenga que esperar a la justicia federal, que en muchos casos... Era lenta. Sí, así era, era mucho más lenta la respuesta. Y logramos sancionar una ley de microtráfico de narcomenudeo para poder tener acción directa, para detener a quien porta drogas, poder de arrebar nunca, es decir, tener acciones concretas en el territorio. Y la ley de inteligencia, que es una de las provincias pioneras en la ley de inteligencia, para saber quiénes son los narcos, cómo actúan, cómo se relacionan estas bandas de narco-criminalidad, y para poder hacer, a través de esa inteligencia, prevenir el delito, adelantarnos al delito. Estas fueron algunas de las leyes que estuvimos sancionando en diciembre y en enero, y que ya están vigentes y que son aplicadas hoy por el gobierno provincial y que también están teniendo respuestas por parte de las bandas de narco-criminales. Una de ellas también fue la ley de servicio penitenciario para apartar a los presos de alto perfil, para que estén en pabellones en donde no puedan comunicarse, en donde las cárceles no sean un home office, en donde no puedan digitar delitos, en donde no puedan tener telefonía y conexión celular. Y bueno, hoy esas leyes están aplicándose y están generando respuestas. Y hay una decisión gravitante de ir a fondo del gobernador, ¿no? A pesar de las amenazas que ha recibido. A pesar no solamente de las amenazas personales, sino de lo que está pasando hoy en Rosario. Hoy en Rosario hemos recibido durante esta semana mensajes mafiosos con el asesinato de los cuatro taxistas y del colectivero, que la noticia fue reciente, fue ayer, que son tremendas. ¿Va a la serie una comisaría? Van a hacer una comisaría anoche. La verdad que son noticias que son trágicas y que ponen a toda la sociedad, a la provincia y a la ciudad de Rosario en un estado de alerta, pero que hay un gobernador con su equipo de ministros, los legisladores y todos quienes formamos parte del gobierno provincial de Unidos para Cambiar Santa Fe, vamos a darle batalla porque nosotros tenemos que terminar con el flagelo principal que tiene la provincia, que nos está arrebatando la vida, que nos está arrebatando nuestra calidad de vida, nuestra posibilidad de proyectar futuro acá y que es la inseguridad y que es que los narcos, la narcocriminalidad han tomado el territorio. Esto no puede pasar un minuto más. Y en eso todo el apoyo. Ayer estuvimos reuniendo con el ministro de Seguridad, con Pablo Gococcioni, justamente por el caso de la tragedia de los taxistas en Rosario. Y el jueves, miércoles que viene, en la Junta de Seguridad, yo presido la Comisión de Seguridad de la Cámara de Diputados y por eso formo parte de esa Junta de Seguridad en donde vamos a seguir trabajando. No solamente en materia legislativa, dándole las herramientas legislativas que necesita el gobierno provincial para poder avanzar, sino también acompañándole estas decisiones que requieren de mucha fortaleza política y de todos, no solamente de Unidos, sino de todos los partidos políticos de la provincia.